Vale, ya puedo continuar, lo dejé justo aquí en el Fighting Magdonag, en la planta superior, me falta por revisar aquí un trozo creo, esta parte anterior, y después ya podría volver a cumplir con mi objetivo, que es entregar los datos de la investigación de los Splicers Araña en Pescados Fontaine, así que vamos a revisar la zona, y después a entregar los datos, voy a preparar, vale, el rayo, y por aquí la escopeta, y si aparece algún enemigo, le tiro el rayo y le saco foto, a poder ser, vale, y ahí pone volver a buscar, pulsando R, En este caso no había nada, pero es cuando uso el plásmido, o el tónico, o lo que sea, que encontré anteriormente, y que me permite encontrar más objetos en los cadáveres y demás, buscar un par de veces o lo que sea Vale, aquí tenemos una habitación, donde puedo introducir código o piratear, que es la número 7 Y por aquí tenemos otra, vodka, whisky, que es la 6, y puedo tirar un rayo para abrirla Creo que vendré primero aquí, y luego revisaré la otra Hola, he escuchado voces por ahí Mierda Eso no quería que fuera así, quería que fuera así ¿Me das mejor puntuación si sale completo? Sí Sí, sí, sí Vale, pues es mejor que salga de cuerpo completo Yo pensaba que era igual mejor que se viera la cara de cerca, pero parece ser que es mejor Si sale entero en la foto Hola Hola, tiene foto, lo siento Con lo guapo que ibas a salir Vale, se me ha olvidado mirar en el otro con la R, pero bueno, da igual No creo que haya nada especialmente importante Notificación para presentarse Vale Y aquí tenemos Jeringa de Eve Película para sacar fotos Que parece que voy a tope Cigarrillos Un cadáver Exposado a la cama Vamos a escuchar esto Arrestar a Fontaine Señor Ryan, yo creo en Rapture Pero eso no significa que siempre ganemos Fontaine Futuristics es lo más gordo que hay en Rapture ahora Así que hablaré claro Cuando arrestemos a ese sinvergüenza de Fontaine por ladrón y contrabandista Debemos dejar bien claro que no tocaremos sus negocios Estamos en el consejo porque estos pobres desgraciados confían en nosotros No porque Dios haya reservado sitio Vale, un poco más de información respecto a Fontaine Andrew, Ryan y demás Nada especialmente impresionante Al menos de primeras Y como siempre me atacan mientras estoy escuchando y demás No me gusta mucho eso Personalmente Vale, por ahí hay enemigos Pero voy a revisar lo primero esto Que supongo que podré encontrar por ahí el código lógicamente En principio parece que lo puedo piratear Y que da igual que no utilice el código Pero sí, seguramente estará por ahí Y o bien no lo he encontrado Me lo he pasado de largo O bien Aún no he estado en la zona donde aparece Porque creo que no es ninguno de estos No recuerdo Haber escuchado ningún código Así que simplemente piratearemos Pero sí, si me dejo cosas Tampoco no creo que pase nada Solo arrojarían un poquito más de información sobre la historia Supongo Aparte de los códigos y tal Esto por aquí Una vertical Y una horizontal Y ya estamos Está bien que te den la alternativa De que no tengas que buscar todo todo Sino que puedes piratear para pasar Si lo haces con cuidado Porque suele ser un poco más complicado resolverlo Pero Jasmine Jolin La chica preferida de Andrew Ryan Vale, parece que es como una bailarina, ¿no? Y hay algo detrás Está así como tapando Una pared que está resquebrajada Un agujero o algo Curioso, cuanto menos Vale Y aquí tenemos Una grabación Y un par de cadáveres Que voy a registrar Merlot Y una tarta rellena de crema De acuerdo Y un montón de pastillas Que casi parecen Viagras En lugar de De alguna pastilla Con la cual te puedas suicidar Aunque bueno Con Viagras igual también puedes Hoy hemos visto a Masha Automáticamente Casi no la reconocimos Es ella Dijo Sam Estás loco Le dije Esa cosa Eso es nuestra masa Pero tenía razón Estaba extrayendo sangre De un cuerpo cerca De pescados Fonsen Y cuando hubo terminado Se marchó De la mano De uno de esos Espantosos golems Masha Vale Por lo que han comentado Están hablando Supongo que De su supuesta hija Y de como La han visto Convertida En una Little sister Que estaba extrayendo Adam De un cadáver Y después Se ha pirado Con Con un esto Con un Big Daddy Y supongo Que no han podido Soportar su pérdida Y el que se ha convertido En una especie De monstruito Y se han suicidado Simplemente Con su foto ahí Con una sobredosis De medicinas Y alcohol Y se ha caído el cuadro Parece que al destrozarse La tele o algo Y aquí ha salido Algo que pone Que es Abreviar Alarmas Veamos Nuevo tónico Abreviar Alarmas Con el tónico Abreviar Alarmas Tu impronta Electromagnética Personal Se altera Para interactuar Excepcionalmente Con sensores De alarma Y acortar El tiempo Hasta que estés Fuera de peligro Meh No me gusta demasiado Prefiero casi lo que llevo Yo creo que sí ¿Esto qué hacía? Reduce la dificultad Sí Casi que prefiero lo que llevo Guardar en banco Vale Y ahora entran enemigos ¿No? Siempre que cojo algo Vienen enemigos Voy a utilizar esto A mi favor Y ese agujero Es sospechoso Hola ¿No? Vale Están por ahí Los de antes Supongo Tengo por ahí Proyectiles Ametralladora Ya sé ¿Qué le pasa? Para él Son débiles Pero él es fuerte Vaya ¿Qué? ¿Tiene como un control mental? ¿O qué? ¿O es un control Del Del aparato? A ver si puedo sacar fotito Uy Bonificación de investigación De splizer nitro Daño aumentado Vale Cuidado, cuidado Bueno, ya que estoy ¿No? Una B No está mal Supongo Subo de nivel Sí Y me danqué Daño aumentado Vale Eso ha sido sin querer Lo siento Quería cambiar Y darle un rayito Y ahora Piratearlo Eso es Pues yo creo que es que lo lleva Controlado el splizer ese Y cuidado Porque tiene explosivos Es splizer Así que Mucho cuidado Que no quiero que me reviente Vertical Vertical Vamos a descubrir un poquito más Por aquí Vertical Vertical Un codo hacia la derecha Horizontal Y un codo que baje Hasta aquí Listo 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 Y ahora me voy a poner Ametralladora Y telequinesis Vamos colega Toma Que bueno No sabía que podía hacer Tanto daño con Con una papelera Simplemente Le he destrozado Totalmente Cucu 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 Dólares Y nada más Vale pues creo que tengo todo esto revisado ya ¿No? En principio Yo sí Así que puedo bajar por aquí Y revisar esta parte Que es lo que me falta Y por lo tanto Hagámoslo ¿Esto lo había revisado? Sí ¿No? Igual no Alguien hay ahí dentro Así que Me enchufo Alegría para todos Estoy escuchando Wow No, no, no Robotito No la líes Mira está golpeando El conducto Ah Y así Hace que venga La Little Sister ¿Qué tal está la foto? Solo una B Bonificación Múltiples sujetos Vale Si salen varios Es mejor Rosy Se llama Daño aumentado Y son vulnerables A la munición perforante Y ahora le he sacado A la Little Sister Una C Pero múltiples sujetos Bonificación De investigación De Little Sister Pequeño aumento De máximo De salud Y de EB Estupendo No te enfades No te enfades conmigo Colega No, 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 no Bueno Luego me encargo de él Suena muy siniestro Eso de irse a la cama No por Por lo que podáis pensar Sino porque me hace Me hace creer Que hablan de morirse ¿No? No sé Posiblemente No sea así Pero Igual simplemente Es irse a la cama Literalmente a dormir Pero Ahí me hace Que piense En una metáfora De morirse Vendas Pues sí Me las voy a aplicar Y aquí tenemos Película Y al final Me he gastado pasta En comprar Y luego me va a sobrar Yo creo Y aquí tenemos Un huequito Para que entre Una Little Sister Vale Rápidamente Eso así Y ahora Bajamos Verticalmente Codo 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 Horizontal Horizontal Y horizontal Listo Vale Pues estoy pensando Que si consigo atraer aquí Al Big Daddy Perdigón Granada de fragmentación Si lo atraigo aquí Le puedo tirar rayos en el agua Y aparte Vale El máximo Ah Cartera ya llena Al máximo Son 500 Dólares Ostras Debería gastar pasta Entonces Vale Pues le puedo tirar rayos En el agua Para matarlo Y aparte Con el plásmido Que he conseguido De que las cámaras Y demás Le ataquen Pues también Podría sacarle Partido Bueno De hecho Ahora que la tengo Pirateada Deberían atacarle De todos modos Así que Vale Me quedan Ahí botiquines ¿Por qué vienes? ¿Por qué vienes? ¿Por qué vienes? No vengas Igualmente Ahora se supone Que le hago más daño Y si me meto por aquí Igual me puedo cubrir Bien ¿No? ¿Qué está pasando? ¿Me está llevando la corriente? ¿O? ¿Qué ha sido eso? Si no Se está como bugueando El juego ahí A veces hace cosas Un poco raras Así el juego Vale ¿Qué voy a hacer? Lo siguiente Voy a preparar Minas de proximidad Quito, quito, quito Bueno Lleva un poco tarde Supongo Uy va Vamos Salta, salta Rápido Vaya mal gasto Que estoy haciendo Pero bueno Rápido Lo que sea Lo que sea Qué mal Qué mal Qué mal Qué mal Pero bueno Es muy duro Por lo que veo Y más dinerito Pero estoy a tope Pístola de remaches Y por ahí aparte Me ha quedado Granada de fragmentación Vale Es que me ha salido Bastante mal Por un motivo muy sencillo Quería preparar Un poquito la zona Tirando Las minas y tal Al suelo Las minas de proximidad Y las ha detonado Antes de lo previsto Y al final No me he metido Ahí dentro Ni nada Pero bueno Suficiente Supongo Y debería usar Cuando eso También Proyectiles especiales O prepararlos De antes De antemano Y no sé Qué ha pasado Con los botiquines Si los ha recogido En el fragor De la batalla O se han movido Por ahí Ahora veré Las explosiones Bueno Es igual Vamos a A salvar A la pobre niña No llores Tranquila ¿Eres Masha Tú? No 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 Me ha salvado Te has mostrado amable Con mis pequeñas Pero eres realmente Nuestro amigo Sea como fuere Una de las pequeñas Tiene un regalo Para ti Como muestra De nuestro aprecio Tenenbaum Quiere recompensarte La recompensa Estará dentro De un osito De peluche En un jardín De las recolectoras Amiga Esos son los ositos De peluches De peluche Perdón Igualmente Yo en ningún momento He dicho que sea Tu amigo Yo simplemente Soy un hombre justo Que quiere salvar Aquí a las pobres niñas Vamos a ver Una cosita No Esto no puedo moverlo Estaba pensando Que igual había por aquí Algo oculto Si movía los barriles Pero no puedo Igual podría reventarlos Eso sí O algo similar Pero Por lo demás Vale Pues debería Entre otras cosas Intentar Uy Intentar gastar Un poquito de dinero Por ejemplo Comprando jeringas Y demás Vale Aquí está el botiquín Y después Cuando eso Recoger el dinero Del suelo Que he dejado Por otros lados Para sacarle El máximo partido Que la verdad Es que he estado ahorrando Y luego al final Me va a sobrar Vale Por aquí Yo no había venido ¿No? No He entrado por ahí He explorado Hacia allí Y ha venido El otro De acuerdo Pues vamos a echar Un vistazo aquí Vale Lo que se escucha Son mis pasos Por ahí Por ahí se podrá pasar O algo Así que vayamos Por partes Mírale Un rosy De estos Ah Espera 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 Mira que bonita Esta foto No puedo Así si no Ningún sujeto a la vista ¿En serio? ¿Que está ahí? Vale Como está al otro lado Del cristal No se considera Que está a la vista Escuchemos esto Rapture Rapture está cambiando Pero Ryan es incapaz De ver los peligros Que nos acechan Ese tal Fontaine Es un completo sinvergüenza Y un mangaste Pero es quien tiene el Adam Lo que lo convierte En el amo del cotarro Está invirtiendo Los beneficios En plásmidos mayores Y mejores Y construyendo Los albergues Fontaine Para pobres Más bien Las oficinas De reclutamiento Fontaine Antes de que nos demos cuenta Ese tipo va a tener Todo un ejército de Splicers Y vamos a tener Problemas de los gordos Vale Pues ahora tenemos Más información todavía Sobre Fontaine Lo que hizo para Crearse un pequeño ejército De Splicers Y demás Muy interesante Que te diviertes O que Rosy Y esto parece Que es una caja fuerte Pero no puedo abrirla Igual lo único No Así no se puede Igual desde algún Lado Desde el interior De ese hueco O algo similar ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.